Hola Tilio, esta tarde quiero invitarte a retroceder en el tiempo de unos 10 años. Toda la gente que estaba en el sector portuario sabíamos que quedaban dos posibles licitaciones de aguas abrigadas, lo que fue el terminal 2 en Valparaíso y lo que fue el huerto central en San Antonio. Y todos sabíamos que eran las últimas aguas abrigadas que quedaban en Chile. Recordémonos a la gente que Chile tiene una desgracia, no tiene aguas abrigadas naturales y que para mover carga en forma eficiente necesitamos que el buque esté tranquilo, que no se esté bamboleando, por decirlo en chileno claro, de un lado al otro porque el contenedor va a romper el piso o simplemente la grúa no va a funcionar. Y para eso hay que tener aguas abrigadas. El Estado de Chile construyó aguas abrigadas a comienzos del siglo XX. Molos en Valparaíso, San Antonio, Arica, Iquique, todos los puertos de las empresas portuarias estatales tenían estos molos construidos por el Estado de Chile. A comienzos de los 2000 se empezaron a concesionar los puertos para darle más uso y mejor uso a esas aguas abrigadas. Y los rendimientos fueron fantásticos. Prácticamente se multiplicó por cuatro la cantidad de carga que se movilizaba en esas mismas aguas abrigadas. Pero sabíamos que se iban a acabar. Y se acabaron. Y se acabaron una vez que se licitaron Puerto Central y San Antonio. Los resultados estaban a la vista. Puerto Central acaba de inaugurar un puerto fantástico y nosotros seguimos en el puerto, en el terminal 2 de Valparaíso sin saber qué va a pasar y qué va a terminar. Del mismo minuto que se licitó esto, sabíamos que había que pensar en construir nuevas aguas abrigadas en Valparaíso, en San Antonio. Y al Ministerio de Transporte le dieron entonces instrucción a las empresas portuarias que hicieran proyectos para generar nuevas aguas abrigadas. Y ahí surge el término del PGE, el puerto de aguas afuera, el gran puerto, etcétera, etcétera, porque hay que construir un molo en Valparaíso o en San Antonio. Pero es un molo, es una inversión grande. Por eso que empezaron todos a hablar del puerto a gran escala o cualquier nombre parecido, porque era una inversión grande. Y una inversión que tenía que hacerle al Estado, prestarle plata a las empresas portuarias para que construyeran estos molos. Afirmaban esos molos, construir los nuevos muelles. Y las empresas portuarias hicieron estudios, Valparaíso hizo estudios, San Antonio hizo estudios, los de Valparaíso parece que no fueron lo suficientemente eficientes. Y la Presidenta de la República le dijo a San Antonio, señores, usted puede empezar a iniciar la tramitación de su puerto. No le ha dicho a Valparaíso, usted no lo puede hacer. Le dijo a San Antonio, usted puede empezar. Valparaíso tendrá que ponerse al día para poder empezar también un proyecto terminado. Pero indudablemente que San Antonio ya pegó un combo fuerte para poder empezar este estudio, hacer un puerto allá y solicitar que el Estado pueda tener los fondos para hacer el molos y después poder concesionar. Esa es la historia. Cuando la Presidenta de la República dio esta noticia de que autorizaba a San Antonio para iniciar los estudios necesarios para concesionar, si no es más que eso, hizo un gran llanterío. Acusaciones van de un lado a otro, etcétera, etcétera. Pero hubo una voz unánime. Nos fuimos capaces de ponernos de acuerdo en lo que queríamos y por eso estamos donde estamos. Yo diría que eso fue unánime. Y aunque no se dijo, por Dios, de aquí adelante teníamos que saber dónde queremos ir, vamos todos juntos, unámonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo esperaba que esa fuera la lección que había que aprender. Entendí que esa lección la habíamos aprendido cuando la Fundación Piensa, con el Mercurio del Paraíso, organizaron un seminario para conocer el proyecto ferroviario de Santiago al Paraíso, un tren de alta velocidad o de velocidad importante, no llamarlo alta velocidad, que iba a conectar el Paraíso con Santiago y iba a reformar la forma de vivir entre el Paraíso y Santiago. Normalmente estos proyectos tenían muchos opositores. Ahora parece que yo pensé, aquí no hubo oposición, todo el mundo estaba contento, qué bueno el proyecto, todo el mundo lo felicitó, todo el mundo apoyaba este proyecto. Y pensé, por Dios, volvimos entonces al Paraíso de los antiguos, volvimos al Paraíso de los acuerdos, volvimos al Paraíso donde se juntaba la gente de Asiva y era capaz de fundar un IST 10 años antes de que saliera la ley, 10 años antes de pedirle prestado plata al Estado para hacer nada, el sector privado se metía en la mano del bolsillo y yo soluciono esto, yo gestiono esto. Y era todo luces a favor de este proyecto y de armonía entre todos. Sin embargo, bastó, por otro lado, que Germán Correa, presidente de los ferrocarriles del Estado, lanzara su idea de cómo tenía que ser un tren de carga entre Santiago, Valparaíso, Santiago, San Antonio y propuso la construcción de un terminal de intercambio multimodal en Santiago. Y eso afectó los intereses de los transportistas terrestres de Valparaíso y de los agentes de aduana de Valparaíso. Y ahí murió todo disenso. Y se han llegado a hacer acusaciones a Tilio que a mí me parecen exageradas. Dos tipos de acusación. Primero, que todo el proyecto de aguas afuera, todo el proyecto de San Antonio nos ha hecho más que para ocultar la creación de un puerto seco que es mortal para Valparaíso, de acuerdo a su gente, para ocultar para la construcción de un puerto seco en Santiago. No sería más razonable que estos sectores que se ven afectados se juntaran con el señor Correa y le dijeran mire señor Correa, aquí estamos los transportistas de Valparaíso, aquí estamos los agentes de aduana de Valparaíso, aquí estamos los gremios de Valparaíso, queremos sentarnos con usted en una mesa, queremos ser parte de este proyecto para asegurarnos que nuestros intereses estén debidamente fundados. Que acusar urbi et orbi, que esto es una maniobra artera del Santiago, donde la gente no sabe de puertos según ellos, para crear un puerto seco. Me parece que es ir un poco demasiado lejos y que no es la actitud que corresponde o no es la actitud que necesita Valparaíso. Por otro lado, ya es una cosa un poco más, dicen, aquí hay falta de transparencia. Se ocultó que hay proyectos de gente que pensaba que en vez de hacer un solo gran puerto hay que hacer uno más pequeño, uno en Valparaíso y en San Antonio, porque con eso nos vamos a proteger de los paros laborales que se pueden producir en San Antonio, de los tsunamis, de los terremotos, etcétera, etcétera. La verdad es que si yo hubiera sido director de la empresa portuaria de Valparaíso, habría pensado desde el primer minuto que mi competencia con San Antonio, por razones geográficas, era muy difícil. Y que tenía que usar estos argumentos del tsunami, de la fuerza laboral, etcétera, etcétera, para tratar de que se hicieran dos proyectos. Yo me imagino que la empresa portuaria de Valparaíso hizo esos estudios. Me imagino que la empresa portuaria de Valparaíso tiene esos estudios. Y si los tiene, y si los hizo, tiene que mostrarlos, para que la ciudadanía pueda juzgar cuán efectivo es lo que están diciendo estas personas de que es más práctico tener dos proyectos más seguros que tener un gran proyecto. Pero ese es el camino correcto, pedir las cosas y no decir que aquí hay cosas raras, cosas escondidas, porque ese tipo de cosas, ese tipo de defensa, no le ayuda al paraíso, simplemente lo que hace es que las autoridades, al gobierno central y en todas partes, nos siga viendo como unos llorones que no fuimos capaces de armonizar lo que queríamos y por eso no avanzamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!